El Grupo Significativo Ciudadanos Cívicos al 100% oficializó la entrega de firmas e inscripción de los 17 candidatos que aspiran al Consejo de Barranca Bermeja. Estamos convencidos que en Barranca Bermeja le llegó la hora del cambio y estamos convencidos que si hacemos las cosas bien, de una manera honesta, a conciencia, creo que Barranca Bermeja está ya preparada para que reciba un buen gobierno, un buen consejo. En total se entregaron 10.764 firmas de un mínimo de 2.005 firmas que se requieren por parte de la Registraduría para ser avalados. La idea es que marquemos la diferencia y que apoyemos a estos candidatos que realmente todos son nuevos en política. No podemos seguir escogiendo a los mismos que hemos venido escogiendo durante tantos años porque vamos a tener cuatro años de lo mismo. Los 17 aspirantes fueron elegidos de una convocatoria virtual y posterior a entrevista. Este es el resultado de un proceso democrático donde ciudadanos del común quieren aportar a la solución de las problemáticas del puerto petrolero. Queremos demostrarle a Barranca Bermeja que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Las estamos haciendo diferentes. Estamos haciendo grandes cambios. La ciudadanía toda lo está viendo. Quienes sean elegidos, concejales asumen el compromiso de regirse bajo los principios de la decencia y respeto que conlleva ser cívicos al 100%.